Era un investigador penaz y contaba, por supuesto, con la mano derecha de su barrera Nicholson y de su yerno, José María Maza, que lo acompañaron en muchas de sus investigaciones, ya que él era bioquímico, hacía su trabajo, era bioquímico y trabajaba para la municipalidad. Y lo curioso de Gravioto es que las oficinas municipales de control de sanidad, y eso estaba en la sala de la Casa D, la municipalidad tenía la oficina de control sanitario.